¡Ay, Oscar! ¿Qué? El lápiz ¡Ay, cabrón! ¡Rulinda, tenemos que festejar esto! Sí, mi amor Vamos a tomar algo Dale Por acá, Oscar Perdón Escapillaban chupetes Encuentran medialunas enderezadas en depósito de aduana paralela Ataca Deportivo Guido Gorgati La tiene Dubrovchik La tira para el Egrotagli Egrotagli para Pricotko Pricotko para Aztejiano Está en el side Está en el side, pero va igual Aztejiano suba el gol Gol de Deportivo Guido Gorgati Está en el side Pero lo cobró igual Se ha armado en la tribuna La policía toma posición Está buscando a los inadaptados de siempre Es una vergüenza, siempre lo mismo Una enorme minoría Que complica al resto Se viene la policía Ahí está la policía Aparece para terminar Con los inadaptados Con esta lacra social Que debemos erradicar La policía tomó posición Y actúa ahora con rapidez Van a salir de En el momento Los primeros gases La policía ataca La gente También ataca A la policía Esto es verdad Ya los gases Han aparecido en escena Es una vergüenza Pero hay que llevarlos presos Y que no salgan nunca más Hay que prohibirles ir a la cancha Pero afortunadamente Todo vuelve a la calma El partido continúa Fijate vos, querida Sí Acá dice que además de reglamentar La hora que nos tenemos que levantar Y acostar Salió un decreto Que nos dice que tenemos que comer Ah, ¿y el qué nos toca? Ah, pero hoy... Pescado Ay, pero yo hice fideos Y bueno Nos comemos ¿Sabés qué? Voy a aprovechar Y voy a ir al baño No, amor Acordate que solo podés Después de las diez Ah, por el nuevo decreto ¿Y qué vas a hacer? Ya sé Me tomo Dos garombol Y me cago Garombol Me tomo de chupa No se afeita, padre No, estoy hecho Una piltrafa humana Mira Lo que pasa es que Tuvimos el fin de semana En el Tigre Nosotros con el hogar Nos vamos siempre A hacer retiros espirituales Con los chicos Y se ve que me picó Algún bichito En la carpita Donde dormimos Somos como más de 70 Y muchos chicos también Volvieron todos Brotaditos Pobres Y yo tengo Sí Tengo No me puedo afeitar Sí Alguna loción Sí, alguna picadura De algo Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? Este día de verdadera férula peperianal En que recordaramos el ongésimo noveno sosósimo Garito del mártir peperino pómoro A orillas del río Romay Allá por el sur de la provincia del Chubut Ya en la primera parábola del mártir En el pasaje Bolini Él nos dice Cuando se encuentra con las hermanas porotas De los pies llagados y descalzos Les dice Se inca de rodillas Y hablándoles en gregoriano Y hablándoles también en coriandro Y en jengibre Les dice Yo soy peperino El que baila con el vecino Yo soy aquel Que le tocó la trompeta a Luis Miguel Y que importante entonces Reflexionar hondamente Profundamente en nuestro interior Y así poder dar a luz Y sacar todas nuestras dogmas Y nuestras gracias peperianales Querido televidente Para terminar Yo quisiera despedirme Con esta frase de nuestro mártir Donde él nos dice Es más posible Mucho más posible Que los cubanitos Vengan rellenos En el mes de invierno A que nos pongan a todos Un perno Querido televidente Y hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 por el lugar de siempre, entró por el otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Este tiempo que estuvimos sin salir al aire está referido a que, bueno, habíamos decidido no hacer más el programa porque Fatigati ya no jugaba al fútbol. Y este programa serio, valiente, casi que no tiene razón de ser con los corruptos fuera. Habíamos logrado la bendición para nuestro amado deporte, el de la pelota, que Fatigati ya no estuviera más. Pero no sé quién, o por qué causa, o con qué acomodo, o con quién tuvo amoríos para que Fatigati volviera al fútbol. La cuestión es que le permitieron venir, le permitieron volver al fútbol, y además el señor quería no ser dirigido por estos paladines de la justicia, que son el árbitro y el juez de línea que siempre me acompañan, y que son el verdadero orgullo para la Escuela Argentina de Árbitros. Quería decirte, pero disculpame que te diga algo. Cuando Sun Ji, en Nueva York, decide tomar las riendas del asunto y hacer pis en un subte, deja claro que hay una incomodidad que existe, hay algo que los coreanos en el fondo tienen, y que es de alguna manera lo que él, se encuentra ahí, hay una bronca, todo esto que es... ¿Qué es Sun Ji con Fatigati? Sun Ji, y esto lo quiero decir, está junto a Fatigati en un contrabando de... caretas de Mr. T. Bueno, nos encontramos aquí, en el 1607, esperando a Manu, que aparentemente habría sido totalmente encontrado. Ahí está, ahí sale, en estos momentos sale... ¡Manu! ¡Manu! ¿Cuál fue el momento de... ¡Manu! ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¡Manu! 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que lo encontraron? ¿Es verdad lo que se dice? ¡No! Bueno, en estos momentos vemos cómo es introducido en el móvil policial, y se lo llevan, un móvil no identificado, y no se sabe todavía bien a cuál de las brigadas se lo están llevando. Las causas contra el señor Manu se saben que son cuatro. Resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, tenencia de armas y un importante cotrabando de cepillos de dientes. Nos encontramos aquí, que somos el único medio, y esperamos nuevamente la entrada desde estudios. Gracias. Las paletas no vienen, pero vos sabés que te estaba contando lo de mi suegra. Para la familia de mi marido, esto es una jauja. La vieja está enferma, y ellos, ¿sabés qué hacen? Se van a comer por ahí. Gastan plata en el restaurante. ¿Y quién paga? Roberto Por supuesto. Bueno, el problema que tiene Roberto es que es demasiado generoso. Fijate si no viniera, vino el de la pelotita. Paulillo, la paleta que tengo que... Demasiado generoso, pero es un pelotudo el marido. Yo, perdóneme que yo le diga, pero es una cosa que yo hago lo imposible. Trato de hablar con ella así, niña, tu marido es un boludo. Pero no sé, yo no sé qué tiene en la cabeza. Ella piensa que el marido es una barbaridad, que el hijo es una barbaridad. Y el hijo es un tarado. Es un tipo que tiene 23 años y todavía le gustan los Power Rangers. En realidad le gusta los Power Rangers, le gusta Brad Pitt. Yo no sé si le dije, pero mirá, le dije, me parece que tu hijo está caminando, resbalando, como si fuera que piso solete de un perro que tiene que ver con su plena de sexualidad. Así que, ¡pum! ¡Eso! Porque a mí, lo que me gusta de esto, el pimpón es una excusa. Lo que yo quiero es juntarme con vos. Yo no aguanto más. Hace media hora que estoy esperando. Para, para. Por favor, anda, 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 que tenemos que actuar. Anda, anda, anda. Ay, Luismi, Luismi. Tenemos un problema, Luismi. Te quiero decir, hay una cosa buena que es que salís al aire en 30 segundos. Y la mala es que se rompió la música. No tenés que hacer, no tenés banda. Te improvisamos una canción, la tenés que hacer. La tenés que hacer en 15 segundos. Chicas, chicas, vamos, vamos, a mover las fritas, vamos, vamos. Bueno, dale. Luismi, vos sabés, Luismi, vos sabés hacerlo. No puedo. Canta, canta. ¡Director! ¡Ferreina! Poné la música. Con todo, Luismi. Te va a salir bien. Vos sabés, vos sabés. Dale, dale, dale. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Para! A mí me gusta el FMI. A mí me gusta el FMI. Porque es bárbaro y hace mejor. Empanada, pica, carne y mamasa. Y a mí me gusta que hacen puentes. Y todos nos dan mucha plata. Y si le entregamos algunas cosillas, vamos, por ejemplo, por ejemplo, y tapú, brazo largo del chocón. ¡Bien! Me les meí. Me les meí. Me gusta el FMI. Y si me tocaste, me unas... de amor. ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡El amor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias, Peba! ¡Felera! Yo voy a hablar con Pepe Parada. Yo voy a hablar con Pepe Parada. Vamos, vamos, seguramente te va a hacer un contratazo. ¡No! Oscar, te extrañé tanto cuando tuve que ver la carrera de tercero a mil solas en el par. ¡Mordonado! ¿Cómo terminó? No sé, que el segundo iba a perniaco. Pero lo que pasa es que a perniaco se tiene que sacar la manía de tirarse por la ventana. No, Oscar. ¿Cómo? Ese es Zunier. Ah, perdoné, Zunier. Ahora me acuerdo. ¡Moso! ¡Mosaico! Otra botellita. Lo siento, pero estamos por cerrar. Les tengo que pedir que se repite. Por favor, el caballero le pidió otra botella. Me hace el favor y me trae una botella más. Aquí no atendemos, B.O. 2. Les suplico que se retire. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, Oscar! ¡Me reza, qué! ¡Ay, Rubenil! Estoy tan orgulloso de vos. ¿Sabés qué? Estoy tan loco que prendería fuego un parque de diversiones. Y yo prendería fuego un panchero. Y hagámonos, hagámonos ya. ¿Cómo es realmente claro que este hombre es una cagada? Señor, usted es un tomador de barbitúricos. Yo le voy a contar que estos señores... Yo, fatigate y deje al fútbol, se va a la escuelita de danza contemporánea de José Luis Cuchufo. Estoy ahí en la escuelita mientras niños venían y me alzaban las manitas, y gurises pequeños que me decían, fatigate y volvés. Fájate que no involucre gente, usted sabe que su cuñado está preso. No, no está preso. Que la cosa está todo mal. Es una denuncia que hicieron también estos señores. Además de eso, le voy a aclarar que cuando llego al partido que jugamos contra el Deportivo Guido Gorgatti, me encuentro a otros señores que habían dicho que no me iban a dirigir más para que yo vuelva al fútbol, que estaban esperándome, haciéndome gestos osos. Perdón, ¿qué gesto? Este señor me mostraba... ¿Qué gesto obsceno te estaba haciendo? Pedazo de turro. Me hacía, señor, hacía... Por favor. ¿Qué es esto, fatigate? ¿Qué es esto? Me hacía... Yo con esto le marco su posición adelantada. No, me hacía así. ¿Cómo? Me hacía una cosa así rara, como que estaba buceando, se tomaban los genitales entre los dos, se tomaban los genitales ambos, y me hacía así, señor. Y ya, aparte de que lo aclaraba, este señor me cobra 179 orsides. 180, fatigate. 180, con la competencia a este señor que le decía... ¿Cómo le va a cobrar 180 orsides? Bueno, nosotros tenemos una nueva tecnología que trajimos de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? No sé el nombre, es un aparato. Me ponga el telebín. Muy superior, muy superior. Este es el Garraf One, que es una garrafa que, gracias a un sistema de perillaje, de finito a grueso, permite ver con una mira telescópica de metal forjado. Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Estamos viendo cómo se ve por medio de... Con eso mismo sabemos cuándo es la... ¡Esa es una tecnología que va a matar al movimiento socialismo! Sorpresiva declaración. ¡A Madonna le gustó al presidente! ¡Chacho Álvarez insiste para que se lo lleve bien lejos! Bueno, esta es la primera vez que me voy a presentar solo, yo hablé con don Eduardo, y me dijo que hiciera esto. ¿Saben lo que es una cuajada? ¡No! Es una cuba en mal estado. ¿Saben lo que es un asunto? No. Eso, eso que tiene la mujer una vez por mes. ¿Saben lo que es un expreso? Un tipo que antes tuvo en cana. ¿Qué es un qué? ¿Un qué? ¿Qué me hacés así con el dedo para abajo? ¿Qué me hacés? A vos te digo, sí, al cahuete de ese alacrán. A vos te digo, a vos te estoy diciendo, a vos, pelado, ¿qué te venía acá? Y vos, gordo panza de agua, ¿de qué te reís? ¿Eh? ¿De qué te reís vos? Estúpido. Te viene, cuando viene el otro alacrán, ahí sí, le mueven las maracas, le dan vuelta la matraca y todo, ¿no? Se hacen los cancheros. Pero tú, ¿sí qué me hacés así? ¿Qué me hacés así, tipo Castañuela, vos? ¿Qué te venía así el canchero? Porque yo soy de afuera, por eso te venía así el cantero. Cha, 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 no, tú n'existés pas encore. Cha, 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 el Brasil no n'était pas là. PIF, la revista que viene a pinchar todos los globos. Los viernes en su kiosco. A los presidenciables para el 99 se les está poniendo complicada la cosa. Otro candidato pelea por el premio mayor. Gana uno solo. Cuchar para creer. Yo apuntaría a lo máximo, no sé. ¿Presidente o gobernador? Quizá gobernador. ¿Gobernador? Sí. Así es. ¿Presidente de los argentinos? ¿Quién lo dice? ¿Por qué descartarlo? No descarto esta posibilidad. No te pierdas las patas de la mentira. La memoria y el humor son los mejores antídotos. Las patas de la mentira, este miércoles a las 23 en vivo por América. Tan alto, tan potente, es el asombroso y nuevo Euroblaster. Un jet limpiador con ráfagas ajustables cinco en uno que tira chorros de agua de distinta magnitud. No existe otro producto que limpie tan eficazmente. El recipiente para el detergente automáticamente mezcla jabón con agua, arrastrando la suciedad de su auto en forma muy rápida. Ahora, gira el dial y el agua limpia enjuagará todo el jabón. También podrá colocar lustre en el dispenser para dar a su auto ese brillo profesional. Cambie por el chorro fino y fuerte para limpiar las cubiertas y partes difíciles en autos y camionetas. Y si gira el dial hacia abajo, limpiará rápidamente la vereda de pastos sueltos y desechos. El jet giratorio tiene poder para llegar bien alto con toda facilidad. No se lo pierda, pida ya mismo su fantástico Euroblaster importado y garantizado. Aproveche esta sensacional oferta llamando al 585-8577. Llame ahora. Sprayet garantiza su compra. Te pregunto, mujer. Me parece amigo el juego de recorrernos se deshizo. Me parece amigo entre los dos ya no hay hechizo. Me parece amigo tu discurso no es conciso. Me parece amigo el sodero te mueve el guiso. Bueno, si es así me quedo más tranquilo. Señora, nunca mienta hay y Santiago Ríos se traerá y nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente estamos aquí en el programa Ríos de Sonrisas. Hoy con algo muy especial. Tenemos unos invitados. Esto me emociona mucho. A mí también. Sí, sinceramente. Hace 25 años les quiero contar. Yo estuve en un programa donde me recibieron con los brazos abiertos. El programa era cha-cha-cha y hoy los tenemos con nosotros aquí. Estamos con Capusoto. ¿Cómo estás Capusoto? Casero. Sí, también están todos. Alberti. Perdón. Alberti. Alacrada. Están todos, sí. Capusoto. La pipi y el marín. ¿A qué te dedicas ahora Capusoto? ¿Cómo fue que te retiraste? ¿Por qué te retiraste? Me atropelló un mateo en Palermo. Venían borrachos. Imaginate. Hinchas de raza sin 39 años. Sin salir campeón. Cuando sale campeón el tipo se desató. Se tomó hasta el agua de los fríos. Muy bien, güey. ¿Por qué se ríe? Bueno, Capusoto, ¿cuál era el personaje ese que hacías que se llamaba... Siddhartha. 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 No estábamos jugando el cinto. ¿Cómo? No estábamos jugando el cinto. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Y vinieron los vigilantes, unos canes, nos llevaron presos a mi hijo. Y mi hijo es inocente. Es inocente, pero... ¿Pero qué es lo que le pasó a su hijo? Cuéntenos. No se desespera. No se desespera. Está desesperada. En este momento la vemos con una crisis emocional. A la madre de Manu. Señora, ¿nos puede dar algún otro tipo de declaraciones? Que es inocente, que no me lo lleve a mi hijo, que es el único sostén de la familia. Su dinámica marcha es un ejemplo para el país. Ese es él, la gran empresa que todos llaman espandar eléctrico. Y es su imagen de televisión que en electrónica produce admiración por la ola, dice el país. Con un estándar eléctrico, estándar eléctrico, estándar eléctrico. Y ahora hablando de cosas notables, cosas diferentes, cosas que ocurren solamente en este programa que está ganando una gran popularidad, ¿no es cierto? Vamos a presentar un caso notable. Es un tenor, ¿no? Un tenor que sale con el perro y lo reta al perro. A mí estas cosas me ponen muy triste. Yo amo los perros, me parece que retar un perro y en cámara es horrible. Pero como estamos en un horario protegido del menor, podemos ponerlo en el aire con muchísimo gusto. yo tenía el perro mío que lo que hacía es que era que sabía cuándo iba a poner bonanza. Ponía bonanza y escuchaba tararán, 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 los animales y el perro miraba la pantalla y hacía con la voz caray, caray, caray decía el perro. Qué lindo, es inteligente. Este perro era el mío que era el pulqui y le pusimos el pulqui porque había un avión a chorro que se llamaba el pulqui y este perro una vez me meó la alfombra y yo vivía en un noveno piso y me dió el pulqui porque salió así. Ay, pobrecita. No, no, me mea la alfombra. No, uno a veces tiene que ser duro. No es como ahora que agarrás y llamás a un tipo que viene con una especie de tambor con dos manijas. ¿No viste cómo son? Ahora te hace todo. Tiene con dos manijas así un tambor y en un tipo te hace y después chupa y te deja todo. Yo tenía una mancha muy rebelde en la alfombra y me la sacaron. Voy a traer una foto donde se lo vea a usted disfrazado de la reina del carnaval en la burga yo a usted en ropa íntima fémina este señor y este señor que encima no sé si no son inmorales. Perdón, acá en este mismo programa alguna vez ha aparecido usted en un auto perdón, ha aparecido usted en un auto haciendo como Hugh Grant es decir, usted es un porrido pero eso es una mentira de estos señores estos señores son Benfistofén estos señores hacen culto a Satán y nadie se da cuenta los ve alrededor del fuego que lo muestren a ese señor miren lo que es este señor el que dice que a usted lo cuida presidente de la escuela de árbitros amigo especialmente usted lo pecaron en un auto con una mina que tenía bigote fue un señor el abuelo a ver, perdón estaba dándole la vuelta yo como director de la escuela de árbitros es el mejor layman que tenemos y bueno si eso es supercar si ese señor es supercar no sabe ni hablar señores se prendió el ventilador tiracaca diputado teje gran batita para persuadir a cabalo se acuerdan de la crán ¿no? ¿qué estás haciendo la crán ahora? bueno ahora yo mucho no puedo hacer porque de subir los hombros se me lutzaron pero salió la línea del alacrán se me lutzaron los hombros se le lutzaron sí no entiendo salió la Fernando le salieron del lugar claro tuve una lutzación tuve una lutzación estoy diciendo se me lutzaron los hombros ¿qué digo? chiqui de tanto trabajar se me lutzaron los hombros se me pueden usar los hombros por supuesto que se te pueden usar los hombros ¿qué pasa con el muñequito? este es el muñequito de la suerte está en venta en todo el kiosco a ver si se dejan de joder y lo compran tiene como el papelito picado se le pone acá y lo tiras de acá y ahí está que bueno es muy divertido es muy divertido es muy divertido cómprelo bueno y aquí lo tenemos a Fabio Alberti gracias Santiago Fabio yo quería que nos hicieras recordar si es cierto es cierto es cierto a mi me causa mucha alegría recordar el personaje ese que hacía ¿cómo es lo que se llamaba? lo haces en la radio porque tiene un programa de radio ah tiene un programa de radio a ver ¿cómo es eso? estoy en la radio hablando claro de 8 a 22 es muy enamorado de su hijo bueno me alegro y en cierto sentido yo me estoy sintiendo más cerca suyo ¿se siente cerca mío? ¿por qué no me pego una tocadita? señor por favor justamente iba a decirle que me gustaría llamarlo hijo si puedo hijo me gustaría que el domingo vengas a comer unas milanesas de soja a casa ¿milanesas de soja? sí che si no ¿qué? tomá te traje una caja de bombones ah buenísimo che gracias por la caja de bombones ¿me trajiste una caja de bombones? che que bueno sí tomá a ver che es de de turrón a ver este este mmm este es muy rico es de tiene caramelo y pedacitos de maní quemado y pedacitos de naranja tiene sí sí tiene pedacitos de naranja a ver ¿me das uno? sí tomá este tiene gusto a a portafolio Con pintura Subinil, ni usted va a reconocer su casa Porque Subinil le ofrece la más completa línea de pinturas Y el mejor resultado Subinil, una pintura mejor Una empresa distinta Que además lo capacita gratis Llámenos El rock tiene su historia Les supongo que empecemos a conocerla Yo creo que antes de formar esta escena Nosotros imaginábamos cómo podía llegar La cara interna del rock Este jueves a las 23 Todo se va a esperar De que este jueves y todos los jueves a las 23 Por América Prendete Cablevisión te lleva a tu casa Sega Channel El primer canal interactivo de la Argentina Con solo un adaptador y 15 pesos mensuales Tienes 25 juegos originales como Sonic & Knuckles Y el Earthworm Jim 2 Llama ya al 778-6000 y prendete Únicamente Cablevisión te da el Sega Channel Porque solo Cablevisión es Cablevisión ¡Suscríbete al canal! Ay, Martínita, gracias. Qué barbaridad, porque la verdad, resulta que no las teníamos. Ahora sí. ¿Vos te das cuenta que la sociedad de momento, de a poquito, pero está avanzando muchísimo, no? Ay, yo hay una cosa que me gusta. O sea, hay un viejo acá, que creo que es administrador del Teatro del Mar del Plata. Sí. Ah, tiene unos bigotes. Un viejo. ¿Y vos lo conocés? Ay, sí. Bueno. Bueno, decime cuándo lo ves. Me agarra de brazo, me lleva a la peatón de él. Sí. Le digo, por favor, me agarra así. ¿No ves que tiemblo? Es que vos tenés una cosa especial con los hombres. Yo me doy cuenta, vos los atraves, siempre los atraves. Suéntenme. ¿No ves que tiemblo? Vos siempre fíjate muy sexy, lo humildo así, ¿no? Eso a mí no me pasa, a mí no me pasa. Bueno, lo que pasa es que vos como que estás un poquito más cascoteada, eso es lo que pasa. Yo creo que debe ser porque se nota en mi cara el amor por Roberto. Entonces los demás hombres no me miran. No, nada. ¿Para qué le voy a pedir a Mauricio algo para tomar? Mauricio, ¿qué querés, un té? Traemos polonga, por favor. Ah, bueno. Marino. ¿Qué es eso? Bueno, tú, yo no puedo caer. No puedo caer, no soy hombre. Se toma la gomina, se toma la gomina. Por eso sí, dice que es drogadito. Ahora van a traer. Pedí unos jugos, así nos hace bien. Ah, bárbaro, sí, sí, trae unos jugos. Hay que tomar mucha agua. Ay, mirá, este fruto. Ay, qué lástima. Ay, qué lástima. Bueno, mirá, yo me voy a dar. 70 capas más de pintura llegaba. ¿Qué quieren mi cuerpo para la ciencia? ¿Quieren que muera un güey? Me va a agarrar un tango. Usted va a recibir amenazas telefónicas. Y usted también. Y ahora me irme la cabeza. Es una locura esto. Toma cualquier porquería y después se desmaya. Terminamos siempre igual. No, el problema con Fatigati, y esto lo quiero decir, es que lo está investigando la asociación de la Young Man Christian Association por toqueteo en piletas públicas de esa entidad. me voy a ir al programa va a cocinar la nena. Charita. Este momento no está. Pero el domingo viene. Bueno, mientras tanto, ¿por qué no se hace un par de huevos fritos y nos desnudamos que hace calor? Señor, por favor, ¿qué me dices? Se entra en cualquier componenda. Bueno, y ahora una rareza. Cosa rara que haya rareza en este programa tan raro, pero nosotros tenemos una rareza que es un payaso sordo mudo que es un arquero notable. Y aquí tenemos a la estrella. Un aplauso muy fuerte, quiero que le den para Alfredo Casero. Bueno, Alfredo, ¿qué vas a hacer, Alfredo? ¿Vas a ser uno de tus personajes? ¿O qué querés hacer? El programa es tuyo en este momento. Animate, Casero. ¿Quién me va a decir? ¿Es mí lo que yo tengo que decir? Bueno, vos siempre lo mire. O sea, a ver, ¿qué querés que haga? Lo que vos quieras, un personaje tuyo, querés hablar sobre algo, sobre los medios de comunicación en este momento. Y aquí me parece que... Mucha, mucha... O sea, a mí me gustaría... O sea, yo no quiero decir nada, ¿no? Pero todo lo que es la técnica, hoy por hoy, viste, es bárbaro. Pero, o sea, sigue siendo lo mismo. Después, han pasado años igualmente, y un conjunto de pelotudos tira abajo o el caballo Troya, digamos, ¿no? O sea, el caballo Troya lo ponen, pero que... Lo llevan adentro y después, bueno, porque pasa lo mismo que con la cebolla acá. Digamos, antes había una cebolla que era de una calidad. Y ahora, después, al final, tiene otra cosa. Pero yo antiguamente compraba... Miren lo que les digo. Y era que yo, cuando... En el viejo... En el viejo, este... ¿Cómo era esto que estaba... Omar Viola? Director, director. Que después se casó con... Hagan como que lo siguen filmando. Con la mujer... La que era la mujer de Julio Boca. Hagamos un aplauso ahora. Y, bueno, hacemos un aplauso como que... Que el programa termine, pero que él siga hablando. ¿Cómo es eso, Alfredo? ¿Cómo era lo que estabas explicando? Que te vayas a la puta, que te parió, que pensás que soy un viejo pelotudo. ¿Por qué es eso? ¡Ay! ¿Y su cabosoto? Pero no te enojés, Alfredo. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Nasarino, traelo! ¡Nasarino, traelo, que no se enoje! ¡Gomen sin chen! ¡Gomen sin chen! Hoy os enseñaré a hacer una bonita lámpara para el cuarto de vuestros pequeños. Para ello, necesitaremos... un portalámpara cinta enforforizada cáusica módica de aproximadamente 4 pulgadas de ancho mica un tender de aquellos que vosotros tenéis para colgar la ropa y una lámpara de kerosene. Yo elegí una blanca porque me place. Ustedes podáis elegir el color que queráis. Procederemos primero entonces a colocar el portalámpara sobre nuestra lámpara. Lo pegaremos con cola de carpintero. Yo ahora lo voy a hacer con la cinta fanfórica módica para hacerlo un poco más rápido. Así. Una vez que tenemos esto pegado, ya estamos listos para colocar nuestra bombilla. Yo traje una de mi casa, así. Vea. Procederemos entonces a colocar la mica, que sea mica de 500, no mica ni de 300, ni de 400, ni de 100, ni de 120, ni de 60, ni de 800. Que sea mica de 500. La colocamos así. Ya, vea que con la presión se va encendiendo, ¿eh? Ojo. Y colocamos el tender. Vea. Esto es muy bonito para nuestros pequeños, para cuando podemos colgarle cosas en su cuarto. Y también podemos colocar algunos elementos para secar la ropa, aquellos días nublados, donde, por ejemplo, no podemos colgar la ropa al sol. Le damos unas vueltas, la ajustamos, y vea. ¡Qué bonita lámpara, eh! Ahora sí, estamos listos para sorprender a nuestros pequeños y decirles, vea qué te hizo tu padre. La próxima semana os enseñaré a hacer un colchón de agua para que disfrutéis con vuestra señora. Hasta la próxima. ¡Hurra! ¡Yupi! ¡Eh! ¡Sí, sí, fiestero, fiestero! No julia, vamos a contar un cuento bien machista, estamos entre varones, ¿no? ¡Sí! ¡Bravísimo! ¡De borde! A ver, para ustedes, ¿cuál sería la mujer ideal? ¿Cuál? Esa que después de hacer el amor se convierta en pizza. ¡Yupi! ¡Eh! Bueno, no, 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 pará. Está bien, está bien. Me fui de mambo. Voy a contar uno a favor de las mujeres. Resulta que la mujer viene del médico, ¿no? Y le dice, ah, mi amor, vos sabés que el doctor dijo que tengo la piel de una nena de 18. ¡Ah, y del culo de 60 no te dijo nada! ¡No, de vos no me preguntó! ¡Yupi! ¡Claro! ¡El culo de 60 era el chabón! ¡Hurra, eh! ¡Coda, les gordos de la furia! Cha, 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 no, tu n'existes pas encore. Cha, 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 le Brasil no n'était pas là. Chao, Ángelo. Chao, Romano. Chao, Romano. Chao, cha, 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 cha. Chao, cha, 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 cha. En Shell, usted puede confiar. La revista que viene a pinchar todos los globos los viernes en su kiongkot. ¡Suscríbete al canal! Los grandes escapes llevan a su pantalla las más asombrosas escenas de la vida salvaje jamás filmadas. Una hora de inolvidables emociones que rescatan el poder de los cazadores y la habilidad de su presa. Usted recibirá cómodamente en su casa los grandes escapes más un video gratis de la serie América Salvaje con solo llamar ahora por teléfono. Que no se le escape esta oferta exclusiva. Sprayet garantiza su compra. Hola chicos. Bienvenidos a la hora del Tarta. Nos mandaron unos dibujitos. Este lo mandó Marianita Arias de San Isidro. Y este lo mandó Ricardito Darín. Pero vamos a llamarlo a Conejete. ¿Lo llamamos todos? ¡Conejete! ¡Conejete! ¡Hola Conejete! ¿Cómo estás? Bien. ¿Tenés algunos consejos para los chicos? Sí. Se tienen que cepillar los dientes todos los días. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una. Y de vez en tanto hay que ir al dentista. Y ahora me voy a buscar la pava para tomar mate. ¡Qué divertido! ¡Conejete! A ver. ¿Vamos a jugar con el robot? Tenemos un llamado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Demian. ¿Cómo? Demian. ¡Damian! ¿Cuántos años tenés? 37. ¡Buenas tardes! Hoy día quiero mostrar todos los nuevos palabras. ¡Conejate! 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 ¡Concernate! ¡Conejate! 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 Se gana el loto y se toca el truco. Obrero de Bernal se toca en público y hace señas en Club Secheverry. ¿Sabes cómo es el juego? Bueno, ¿vamos a llamarlo a Ming el robot? Sí. ¡Ming! ¡Min! 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 ¡Hola, Min! Muy bien. Bien. Bueno, esta es la tortuguita. Sí. Vos le tenés que dar las órdenes al robot, Min, y él va a hacer llegar la tortuguita a la cuevita, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿querés preguntarle algo al robot? ¿Qué cosa es eso? ¡Atenay! ¡Lanzacalita! Bueno. Gracias. Tomá. Bueno, tenés 15 segundos, ¿sí? Empezando ya. Está bien. Derecho. ¿Derecho? ¿Derecho? No, no, derecha. ¿Derecho o derecha? No, derecha, derecha, derecha. ¿Cómo? Derecho. ¿Derecho? No, no, no. Vamos, vamos. Se acaba el tiempo. A la derecha. ¿Derecho? Bueno, se terminó el tiempo. Perdiste. Andá, mierda, tata. Bueno, chau. Hasta luego. ¿Lo llamamos a Conejete? Vení, Conejete. ¿Nos despedimos hasta el sábado que viene? Sí. Vamos a estar en Plaza Francia desde las 8 de la mañana. Los esperamos, chicos. Hola, mis hermosas palometitas. ¡Qué feliz que estoy de traerles una bella imagen para ir a dormir! Sean felices. Saluden al sol todas las mañanas. Al fin y al cabo, nunca sabés cuándo va a ser tu último amanecer. Vos siempre escuchás, ¿se murió tal o se murió cual? Pero un día ese tal vas a ser vos. Y los demás vamos a decir, adivina quién se murió. Es más, capaz que ahora mismo sos un muertito que mira la tele y todavía nadie te descubrió. O te pasa como a mi amigo Mauricio, que dijo, oh, se cortó la luz y fue a cambiar los tapones. Lo que no supo es que era un corte general. Y cuando volvió la corriente, lo agarró diciendo, el problema está acá. Le empezaron a pegar con todo lo que tenían a mano para despegarlo. Sillones, heladeras, sillas, florero, palo de golf, microscopio, carteles luminosos. Pero recién se despegó cuando, por suerte, se volvió a cortar la luz. O no tanta suerte, porque vino el perro Batuque y dijo, ay, qué hermoso chiche. Se lo llevó a la cucha y desde ese día, si te acercaste a hacer... Nadie más se lo pudo agarrar. Bueno, mis palometitas, ahora a dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!